Y llegaron Eres una morena, ay, impresionante Llena de labia, joven y juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba Y un perbolito y encantador Un caminado tan misterioso Con una boca bien dibujada Con unos labios rojos Con un sutil perfume Perfume tropical Eres la hebra sensual Que me enloquece, hacha en la pérgola Que me enloquece, hacha en la playa Ay, qué rico Ay Y vámonos a gozar y a bailar la cumbia Ay Sabroso, sabroso, sabroso Y eres una morena, ay, impresionante Llena de labia, joven y juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba Y un perbolito y un perbolito y encantador Y un caminado tan misterioso Con una boca bien dibujada Con unos labios rojos Con un sutil perfume Perfume tropical Eres la hebra sensual Eres la hebra sensual Que me enloquece, hacha en la pérgola Que esté en la playa Que esté en la playa Qué rico, mami Y vámonos a gozar y a bailar la cumbia Desde el pueblo y para el pueblo En un rincón recogí Bajo un ramaje tropical En un rincón recogí Bajo un ramaje tropical Esa es la pérgola Quedó en la playa Quedó en la playa En un rincón recogí Lleno de luces y de colores Oyendo música Oyendo música Y en la pérgola Pérgola Cumbia 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 Hey Pero con el tome Los tumba Móvírala Móvírala Con su cosura, mami Llévala Llévala Móvírala 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 Móvírala